CELULAR MUSIC, ESTO ES MADUZI CELULAR MUSIC, ESTO ES MADUZI CELULAR MUSIC, ESTO ES MADUZI Quiero decirte que me ha pasado la noche entera mirándote y solo quiero un deseo que bailes pa' mi, que bailes pa' mi muñeca y yo te lo veo, que bailes pa' mi en el cielo yo ni un tesoro, que bailes pa' mi en el planeta lindo, pa' de lo que pese a mi muñeca Quiero que bailes pa' mi, pa' ver como sudas Quiero que bailes, quiero que bailes pa' mi, que bailes, que bailes Quiero que bailes pa' mi, pa' ver como sudas Quiero que bailes, quiero que bailes pa' mi, quiero que bailes en el mundo se ve la noche, el party te encendí en la partida, la hija te canta que antes ¿sabes? Mucho humo, mucho rumbo, tremenda frantera y hay algo tremendo alante sacude, 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 lo mismo baja que sube hasta que la ropa se escude en mi bolsillo no pa' que esta mía se escude en mi bolsillo no y te la doce de tu venido como vos tú a volar por las nubes por una parte, la tercera cantidad aprovecha de los dueños que tú estás y bailes por adelante y bailes por atrás Quiero que bailes, quiero que bailes pa' mi, pa' ver como sudas Quiero que bailes, quiero que bailes, quiero que bailes pa' mi A ver como suda, quiero que bailes, quiero que bailes pa' mí Quiero que bailes, no es como suda